¡Fuerte la próxima! ¡Trices, Leonor Magdalena Graciela! ¡Bienvenidas! ¿Cómo están? ¡Qué equipo de seis! ¿Podemos ser fútbol? ¿No? ¿Un partidito? ¡Un partidito jugamos! Me da gracia que te miro porque hasta la gente hasta el día de hoy me dice ¡Tu sobrina! ¡Qué bárbara! Para bien o para mal, Graciela, estamos emparentadas ¿Tenés una cruz? No, yo no, yo no Yo tengo orgullosa ¿Pero de dónde nace eso de la sobrina? ¿De por el Rodríguez? Por Rodríguez, una vez estuve en las colonas, me acuerdo y yo jorobé y le hice mi sobrina y la gente se lo creyó que era mi sobrina Para mí es un honor que alguien crea que yo soy tu pariente Y a mí me encanta que nuevas generaciones estén plantaditas Es lo más lindo uno cuando es grande, ¿verdad? Ver surgir y nuevas y vos sos una laburante, bueno, todas Qué divino tenerlas acá Bueno, cuéntenos de la obra que ya vienen presentando hace ya dos fines de semana No, no sabemos si seguimos porque no nos estamos llevando muy bien ¿Les ha pasado que de repente han trabajado con alguien que no se llevan bien? ¿Es difícil en ese momento de encarar? No, en este caso Mirá lo que genera No, en este caso, pero... Ay, Cuca, te pusiste picante Está para arrancar ¿Qué te pasó? Ustedes han hecho teatro, es muy familiar, ¿no? Siempre como en todo ámbito No, no, porque yo no hice teatro Yo no te decía que sí, pero no sabía Bueno, yo con Lu hice Claro, hicieron sí Claro Y aquella que no está hablando Y pico Igual puede pasar, como en todo trabajo Bueno, sí, sí Es muy difícil Pero es difícil Si tenés problemas, yo no sé si podría No, porque siendo actriz Uno capaz que puede disimular más Pero es que creo que haría un pasito al costado No, no, como en todo ámbito En algún momento podés tener algún encontronazo o algo Pero me parece que eso se ve mucho en escena, ¿no? Claro La energía, las vibras En lo escénico como que son fundamentales Sí, yo creo que se transmite Creo que si hay buen ambiente se transmite para afuera También es mejor el producto Bueno, cuéntense esta obra, a ver Las vírgulas Las vírgulas Tres mujeres Las tres en escena Estamos en escena Pero no nos hablamos Porque no nos llevamos No, son monólogos en realidad Pero están de alguna manera entrelazados Y tienen alguna cosa en común Y bueno, ponen el universo femenino Sobre la mesa Sobre la escena directamente Creo que cualquier mujer Y cualquier hombre Que vea lo que está sucediendo en el escenario Va a ver o a su mamá O a su esposa O a su O a él mismo Novia, a él mismo Quizás en la infancia incluso A su vecina A su maestra A quien sea Porque no hay manera de escapar En esas tres historias Que se plantean A lo que vivimos las mujeres En el día a día En lo cotidiano ¿No? Mujeres madres Que estamos, bueno Luchando por sacar a nuestros hijos adelante Mientras tratamos de construir una carrera O de sostener un trabajo Ocho, doce horas Mujeres tratando de sostener vínculos A lo largo del tiempo Vínculos de pareja Creo que eso No escapa a nadie Este Con lo difícil Que es la convivencia La convivencia Con En el sistema capitalista En el que vivimos Con estos trabajos Que nos absorben Que nos demandan tanto Con Con esto que les digo De la crianza ¿No? Y por supuesto Con la desigualdad De género Que hay Y donde todo está muy puesto Justamente Estadísticamente ¿No? En el cuidado De las personas a cargo En las mujeres Estamos hablando De violencia de género Y La verdad que ayer Cuando me enteré la noticia Que la intendenta Este Pusieron en la intendencia Una línea para hombres Me alegré muchísimo Van a poner Una línea para hombres De ayuda Una línea telefónica De ayuda Sí Y esta obra La hacemos tres mujeres Pero creo que también En nuestro lugar Puede estar un hombre ¿Sí? Tampoco nos podemos ir A los extremos Sabemos muy bien Que los porcentajes Son terribles Hace muy poco Un hombre me dijo Vos siempre le das palo A los hombres Digo señor Yo no escribí Este Lo escribió justamente Un hombre Digo Hombre director Digo Los porcentajes Un premio Nobel Este Exacto Los porcentajes Dicen ¿No? En cuanto a La violencia de género Si hay estadísticas Que no mienten Hay estadísticas Exacto Pero también Si van a poner ahora Una línea telefónica Es porque también Hay casos De hombres Y bienvenida Sea esa línea Y creo que el hombre Al ver este espectáculo También se puede No porque seamos mujeres Puede estar en nuestro lugar Claro Totalmente Y creo que abarca todo No solo Se va a ver en nuestro lugar Sino en el lugar De nuestros compañeros En ese En escena Una mujer negadora Que hace años Que vive Y todo Ella niega Todo comportamiento De su marido Siempre lo lleva Para el lado De Él me cuida Nos protege Él es el El hacedor Él es el El que trabaja Porque a mí me gustan Las tareas domésticas Las pequeñas violencias Que tenemos naturalizadas Las mujeres también Sobre todo De determinada generación Y lo importante Que es ponerlo en escena Porque además Debe suceder Y les debe suceder A ustedes Muchas espectadoras O como decía Ahora sí Las espectadores Que cuando lo ven Arriba de un escenario Dicen A mí me pasa eso Y capaz que se dan cuenta En ese momento Que vivieron violencias Que la sufren O que la sufrieron Creo que es el gran valor Que tiene lo artístico También en general Y el teatro Tiene esa posibilidad A mí siempre me gusta decir Que el teatro Te puede cambiar la vida Realmente Porque vos vas un día A pasar un rato De repente No sé Te sentás en la butaca Te dejas ir Una hora ahí Que te relajás Y dejas como que Te entreguen esa información E interactuás con esa información Y una hora realmente Te puede cambiar El punto de vista Sobre tu propia vida ¿No? Bueno pasó con perfectos desconocidos Que nos escribían ¿Te acordás? Te acordás Claro Ay la escena Después de la hora Terminamos separados Varias parejas Discuentas Chequear el celular Del otro Magdalena ¿Cómo es tu papel? Bueno El mío cuenta La historia De una chica Que sufre una violación En realidad Lo cuenta como En primera persona Este Es capaz O sea Se puede ver Como un poquito fuerte Pero Creo que lo manejamos De una forma gradual Que tampoco No es un golpe bajo Ni tampoco Un panfleto Yo creo que tampoco Ninguna Eso Si bien Si bien las tres historias Tienen un trasfondo Súper fuerte Y lo que decíamos Súper como Para visibilizar Un tema Que está Tan presente Creo que Está encarado Primero con mucho respeto Y las historias De ellas Tienen toques de humor Cosa de que no sea Nunca un golpe bajo Sino como un mensaje Y que pueda pasar eso También que haya gente Que se sienta Identificada En una o en más De las No En varias de las historias Y también Que se vea Que es una realidad Que a veces No se habla tanto Pero es más común De lo que pensamos Y que cualquiera Que lo pueda ver Pueda decir No estoy sola No estoy solo O bueno O sea un puntapié Para que O busque ayuda O hable con una amiga O un amigo Me parece que Eso es Lo más lindo De todo esto Que estamos contando Hacerlo ¿No? Les removió Les fue difícil Les fue Sí Primero que está Que te conecta Como te decía Esto al principio Que en cualquiera De las tres historias Vas a ver algo De tu vida O mucho de tu vida Es inevitable Claro Primero nos conectó Mucho con lo que vive Cada una día a día ¿No? Con lo que ha vivido En todo el trayecto De ser mujer Hasta el día de hoy A veces nos decimos Soy tu personaje Soy tu personaje Total Y bueno Y tiene momentos De mucho humor Porque está bueno Reírnos de nosotras mismas En ese trajín diario En esa cruzada olímpica Que hacemos por sobrevivir Y por ser felices ¿No? Pero también obviamente Toca puntos muy profundos De la identidad Y de nuestra identidad Social y cultural De las oportunidades Que tenemos en el día a día También por ser mujeres O no Y claro Te lleva a lugares También dolorosos Muy oscuros Sí Muy oscuros Que si no lo hacemos Desde la verdad Parece que le estamos Faltando el respeto A la persona Que puede estar En platea sentada Y que lo hacemos Como un panfleto ¿No? Está de moda Ahora hablar ¿No? Entonces creo que eso Desde el vamos Este Conversamos Y dijimos Que no sea eso Justamente Personalmente Hice Los dos trabajos últimos Que hice Muy poca cosa Tiene de mí Tanto en 100 metros cuadrados Que hice una mujer Muy optimista La mujer que dice Que hay que vivir El ahora La mujer Bueno Era alcohólica Fumadora No le gustaba salir Bueno Nada que ver Y ahora me tocó también Que quiero buscarle Alguna vivencia ¿No? A mí hay algo Que en mi personaje Me llega mucho En lo que hago Que es la parte íntima La sexual Este Cuando Tenés relaciones Con tu pareja De años Y no sentís Absolutamente nada Y te sentís Utilizada Porque es así Yo creo que hay Muchas mujeres Eso es una violación También Vos te sentís Cada vez Que vas a intimar Con él Que estás Sos violada Por complacer Por No discutir Este Y es un momento Este Que realmente Me imagino Esa situación Y es muy Pero muy Fea ¿No? Como también Alguien que te diga Que sos Torpe Distraída Que dramática Que estás hoy Estás histérica Obárica Obárica Entonces Todas esas cositas Que mucha gente Que nos están viendo Dirán ¿Qué pasa ahora? Que todo A mí En mi época Sí Lo que pasa es que Ahora podemos hablar Seguro Este Lo podemos hablar Es como también La enfermedad mental ¿No? La salud mental Este Antes es verdad Daba vergüenza Decir Voy a un psiquiatra A un psicólogo Pero tampoco Hay que embanderarse Que es lo que pasó En Quiereme siempre ¿No? Pensamos No embanderarnos Con esto Simplemente Es un servicio El teatro Es un servicio Hermoso Pero es como La ley del péndulo Como dicen Bueno Hasta que se equilibra O sea Es un momento Donde van para un lado Y bueno Va cambiando Las cosas cambian Llegan a como A un extremo Y todo vuelve A equilibrarse ¿No? Como vos decís Hay que ir Se tiene que ir hablando Se tiene que ir conversando Está bien Todo el mundo te dice Bueno Pero no estemos embanderadas Bueno Pero es importante Que se hable En algún momento Cuando eso que no tiene visibilidad Que sea visible Se quiere decir que ya Digo Es aceptado por todo el mundo Y hacer Y hacer Y hacer 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 Por ejemplo Que una vecina A uno de los personajes La ayuda Claro Le abre los ojos Entonces Ir a ver ese espectáculo Para decir Mira Yo en mi edificio Escuché tal cosa Y vi que una vez Voy a hacer Este espectáculo Como asuntos privados Seguro Ah yo no me meto Claro Hacer este cambio Hace una llamada Hace Sobre lo que decías Me parece interesante Bueno Esto que decíamos antes Esto lo escribió Es una versión Es una versión Sobre textos originales De Darío Foy Frank Arrame Él fue premio Nobel Ella era su esposa Los dos dramaturgos italianos Ella fue política italiana En la época de Berlusconi Tuvo una banca en el Senado Renunció a la banca Porque no podía Generar Justamente los cambios Que quería A nivel de La situación de la mujer En la sociedad Y ellos llevaban Estos textos En los 70 A las fábricas Mi monólogo en particular Que es de una trabajadora Una panadera Que trabaja 8 horas Que el marido Trabaja en una fábrica Llevaban estos textos Ellos mismos A las fábricas Los actuaban ahí Para generar justamente Esta conciencia social Y generar un cambio cultural Por esto de que Bueno Cuánto hace ya Que venimos hablando De todos estos temas Y como Si bien ha habido Muchos cambios Con la revolución feminista Ni que hablar Bueno Hay muchas cosas Que son difíciles De desarraigar Porque Si pensás en los 70 30 años En la historia De un país O del mundo No es tanto Y a veces nos encontramos Me imagino que les pasa Uno mismo se encuentra Diciendo o haciendo cosas En situaciones Que por qué yo estoy acá Por qué estoy diciendo esto O al fin Porque estoy acá Porque estoy en esta relación Porque estoy en esta situación Porque Exacto Pero por lo menos Lo preguntamos No O si o nos damos cuenta De que no está aquí ¿Cómo se llevan Con Félix Correa Que las dirige Cuéntenos un poco Nos llevamos muy bien Yo ya vengo trabajando con él Vengo de hacer un unipersonal Con él Que también es sobre violencia doméstica Vengo un poco En esta línea De esta temática Y barba Ya nos recontra conocemos Así que Ha sido ¿Fue idea de él Juntarlas a las tres? Sí La producción Que es Lourdes Moreno Que es la productora Y yo hace tres años Tres años No, perdón Las últimas tres obras Este Las cosas que sé que son verdad Cien metros cuadrados Y esta que estoy trabajando con ellos Éramos compañeros de la EMAD Nos cruzamos con el gato Y Con Félix Y bueno Y ahora ¿Se entremejlan con música? ¿Nací? ¿Conista? Sí Está Valentina La pueden buscar por ahí En Instagram Fortina Sax Ella hizo la música original Y está en vivo Tocando el sax Y está buenísimo Divino Está buenísimo Tenerla ahí con nosotras ¿En dónde están entonces? ¿En qué teatro? ¿Y qué días? Teatro Alianza Sábados 21 horas Domingo 19.30 Las entradas por Tiquiantel O boletería del teatro ¿Qué más? Que vayan Que vayan Ah Y el espectáculo dura Una hora Exacto Una hora dura Así que siempre digo Si tenés hijos chicos Nunca podés salir Una hora de niñera Convertir con estas mujeres No Y es un regalo tan lindo Yo sé que a veces cuesta Porque la vida cotidiana No nos deja No nos permite Pero es un regalo tan lindo Después que lo hacés además Vas a salir y dices Qué bueno que vives Qué bien que vives Pero viste que la gente A veces hablas con la gente Y te dice A mí me gusta el teatro Y cuando voy digo ¿Por qué no vengo más seguido? Venga más seguido Porque no se va a arrepentir Para nada Hace bien El arte hace bien Las despedimos con un fuerte aplauso Gracias 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 Y para entrar en ambiente Con este móvil